Sí, la verdad que muy emocionada nuevamente de estar acá entrenando. Los trabajos han sido muy exigentes, muy fuertes, pero acá estamos con todas las ganas para poder hacerlo de la mejor manera. Siempre nos pide concentración, que nos comuniquemos mucho con todo el equipo, que siempre veamos todo el panorama del juego para tener más control durante los partidos y creo que es muy importante que nosotros también jugamos en práctica, siempre eso en los entrenos, para poder hacerlo bien en el partido. El grupo es un grupo muy unido, que siempre trabaja al 100%, nunca nos guardamos nada, entonces creo que estamos preparadas, estamos muy listas para estos partidos que se vienen y estamos dispuestas a hacerlo todo por Guatemala. Yo soy central, defensa central y defensa lateral, juego por el lado derecho y soy derecha. Que soy una jugadora muy fuerte y que durante el partido me concentro mucho. Siempre me piden que, como les repito, que vea el panorama y yo de verdad que siempre intento hacer lo mejor y dar lo mejor de mí en el campo y siempre apoyar a mis compañeras.